Luego hablamos de linguaje periodístico y administrativo. Sabéis que la lengua, y cualquier lengua, no tiene por qué ser el asturiano, el castellano o el inglés, tiene una intencionalidad. Y cuando hablamos de linguaje periodístico en Asturias, hay muchas cuestiones que deberíamos entrugarnos. Cuando se habla de región, la palabra región, en asturiano, existe, pero hay que hablar de la región de los grandes llagos, hay que hablar de la región andina. Pero cuando se habla de Asturias como región, hay cuestiones que se están incumpliendo, porque dentro del Estatuto de Autonomía de Asturias no fala que sellamos una región, fala que somos una comunidad autónoma, en este caso sí somos un principado de Asturias. Puede una persona respetar o no que sella un principado este tema de la monarquía, pero ya, si vos dais cuenta, si olvidráis cuando la gente fala de región, ya tiene una intencionalidad en la sofala. Por eso vos digo que falo wey de este vocabulario lingüístico a nivel periodístico y albinel administrativo. A vez de estar sojiertes, cuando sentís a estas personas hablar de región, por ejemplo, pero no es solo eso. Además, cuando muchas vegas, ya hay un periódico y está, presupuesto regional, en el Parlamento regional, eso tiene una intencionalidad. Igual quería reflexionar con vos eso, porque estamos diciendo que no se asusta a la realidad. Y por eso deberíamos en Asturias camudar ese lenguaje que no lle que esté una cosa casual, sino que son cuestiones que están fechas a propósito y con un claro envís de colocar Asturias en un papel subordinado. Y eso lle lo que no nos gusta aquí, en Alderíques de Asturias. ¡Gracias!